Sin ti Tengo razón, mi lugar Oh Dios, que no puedo aceptar Que ella, no lo voy a ver más Que su calor, ya no puedo sentir Mi amor, sin ti, mi cama se enfría también Papi, sin ti, mi cama se enfría también Sin ti, mi corazón muere de pena Sin ti, no hay razón para luchar Porque, mi vida sin ti no es igual No estás, extraño cada día más Porque tu adiós, solo y sin avisar Amor, sin ti, siento que muero también Mi amor, sin ti, siento que muero también Sin ti, mi vida es como una condena Te quiero, te extraño, mi amor Sin ti, no tengo razón de vivir Una noche de cierta que tengo Sin ti, mi vida es como una condena Pero ya no puedo con esto Sin ti, no tengo razón de vivir Quiero consuelo, mi alma Me haces tanta falta, te extraño, mi amor Pero no quiero más que resignarme de tu adiós Aunque mi corazón no entienda de razón Yo sé que Dios me dará valor Y llenará el vacío que tu adiós me dejó Te haces tanta falta y te extraño, mi amor Sin ti, mi vida es como una condena Te quiero, te extraño, mi amor Sin ti, no tengo razón de vivir Como sea de cierta que tengo Sin ti, mi vida es como una condena Ya no puedo con esto Sin ti, no tengo razón de vivir Quiero consuelo, mi alma DJ Mowri Orquesta Wanda Música 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 ¡Gracias!